qué tal amigos su amigo chuchín en un vídeo más para el canal hoy no les traigo un vídeo de pesca sino les traigo la culpable de que pueda entrar a cualquier parte del río los lagos es mi kayak hoy les traigo un review del del kayak que uso para pescar el luresten se llama en inglés el super kayak este es mi kayak este kayak mide 10 pies es de 10 pies pesa 79 libras muy ligero muy fácil de transportar por su su llanta que trae trae una rueda una llanta una llanta para que su transporte sea más fácil trae dos agarraderas este portacañas yo se lo hice voy a subir el vídeo muy pronto para que miren cómo cómo hacerlo trae otra agarradera en frente aquí está el nombre ese es el nombre 10 pies trae un tapete muy muy bonito hay para guardar los de la que amos para meter las cañas comida las cajas de de señuelos cualquier cosa que puedan que quepa ahí trae otro aquí el principal para poner celulares cualquier cosa se la que trae para poner la soda trae una correa esta correa o cinta es para tener donde apoyarse a la hora de pararse o sentarse trae dos agarraderas a los lados una de este lado y otra de aquel lado trae para poner el pedal para asegurar acá está miren trae dos como les digo como les digo aquí lo aseguramos para que no se nos caiga trae el para poner los pies este se desliza solo le damos vuelta y se corre a la distancia que uno quiera le da una vuelta y se laquea igual allá la silla las correas para que no se pierdan las cajas esta es la silla esta silla se tiene tres posiciones esta es desmontable es desmontable trae dos seguros atrás quitamos los seguros y la podemos quitar la silla como les digo trae tres posiciones se puede hacer alta o se puede se puede bajar hasta el suelo lo que si me ha costado un poco es como bajarla ahí se los debo ahí está miren esa es la posición más baja tiene la segunda la tercera y esta es la más alta como pueden ver pueden meter caben muchas cosas aquí se quita se pone muy fácil para su transporte como les digo se puede bajar pero es un poquito complicado la silla trae dos como bolsitas para poner tijeras lo que ustedes quieran aquí está la otra bolsa mis cañas como les digo este soporte pues este portacañas yo lo hice de tubos de pvc y nada este es mi kayak el super kayak para mí el mejor como les digo es muy liviano para para manejarlo no cansa ahí está por si alguien lo quiere adquirir ya sabe cómo vienen las reseñas que trae aquí está trae para poner sodas sodas aquí trae uno y del otro lado trae otro pues ahí está mi kayak señores espero les guste yo estoy encantado con él super bonito lo que lo que si es un poquito caro pero vale la pena vale la pena este kayak ahí está ahí está muchísimas gracias a todos por sus comentarios por darle like a mis a mis videos dios me los bendiga y seguimos bueno aquí ya está el kayak listo para montarlo al carro como les dije se desmonta todo el asiento el portacañas todo ahora lo vamos a a poner en el carro para que miren que es muy fácil no se necesita demasiada fuerza solo ponemos la parte la parte de enfrente lo alzamos de atrás si ven fácil fácil de montar dejen les doy otra vista para que miren para que miren mejor ahí está montado ahora lo aseguramos nada más lo aseguramos y lo aseguramos ¡Gracias! 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 5 minutos para montarlo en el carro una correa aquí una cinta abajo del carro la otra, va acá igual frente del carro Y otras dos Para asegurarlo Y ahí quedó Seguro De aquí no se mueve Ni se va a soltar Ni nada 1000% seguro Como pueden ver Ahí quedó También quiero agradecerle A la compañía De la Eder Group Si lo dije mal En la descripción voy a dejar el link De la tienda Les agradezco por Por Patrocinar mi calzado Calzado para la pesca Calzado para Para deportes en el agua Unos zapatos muy Muy bonitos Aparte de Muy livianos Los he usado por Por varios días Estoy fascinado con ellos Por si les interesa Mis amigos No olviden pasar a la tienda Como les digo Les voy a dejar el link Les voy a dejar el link De la tienda Pasen Espero Les guste La mercancía Yo se los recomiendo Muy económicos Y súper buenos Nada No olviden decir Que van de parte de Chuchín Para Que tengan Algún descuento Se los agradeceré muchísimo Y nada Gracias a la tienda Por apoyar Mi calzado Y es todo Muchísimas gracias